Música Ahorita vamos a ir a probar los chilitos de Valverena, recuérdense que si pasan por aquí, no se olviden de comer sin chile. Música Y así es como degustamos unos ricos chiles de Valverena, acompáñame a seguir con el video. Música Música Hola Estamos teniendo a Francesca, el invitado de Francesca, que es decir, que está en un festival de ondas, ya que es tu primera vez. Este es muy bonito porque convivimos entre muchos compañeros de banda. Y que traemos de nuevo hoy para los de la banda, a ustedes. Tenemos sorpresa, gusta música y divertida. Y que se presenta el público ahí de parte del canal de Facebook. Música 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 a repetir, las horas de la madrugada, cuando voy a morir, y el dedo que te acompaña, el que estuvo siempre a mi, y te hubieras perdido, el mundo que ya habría corrido, el mundo que ya habría corrido, el mundo que ya habría corrido. Y degustándonos un rico atolillo y una rica tostada en el parque de Cuilapa, terminamos este video del festival de bandas, espero te guste este video, lo apoyes mucho, te suscribas al canal y dejes un buen like, y nos vemos en una próxima.